A lo mejor has tenido la suerte de conocer esta antigua ciudad romana que hoy se esconde en uno de los parajes de la Serranía Sevillana, en un lugar de alto valor paisajístico que asombra a todos los que hasta aquí se acercan. Aun cuando parece estar embutida entre colinas y escondida a los ojos del mundo, no está nada lejos del fértil valle del Guadalquivir. Y qué mejor ruta para estar conectado con vecinos y extraños que ese río que cuando el que hoy es el enclave arqueológico de Munigua se conocía como el Muniquipium Flavium Munigüense se llamaba Betis. Pues porque se localiza en una zona geológica conocida como Osa Morena, que limita al oeste con la zona sur portuguesa, y justamente a muy pocos kilómetros de Munigua existe una gran anomalía geológica que es la que hace que esta zona esté entre las regiones metálicas más ricas del mundo. Abundaban por aquel entonces el cobre, el zinc, el hierro y el plomo. No, es una ciudad romana que como todas ellas es distinta a todas las demás. Ninguna es igual a las otras, pero todas ellas tenían un único modelo, Roma. Munigua fue una ciudad, además, construida para los dioses. Supuesto que sí. Grandes casas de familias acaudaladas se levantaban a un lado y a otro de las calles de esta ciudad. El foro y las termas eran lugares de encuentro para todos sus habitantes y para los que vivían más allá de sus murallas, entre ellos los mineros. Unos y otros, y seguro que muchos más de otras zonas más o menos cercanas, se acercaban a ofrecer sacrificios a los dioses que se alojaban en los templos de esta ciudad. Pues teniendo en cuenta el tamaño de la ciudad, que no supera las 4 hectáreas, bastantes. Un pequeño santuario dedicado a Mercurio es el primero de una ruta procesional que finaliza en el gran santuario de terrazas, el más llamativo de todos, el que se sitúa en la parte más alta de la ciudad. Un santuario dedicado a la diosa Fortuna y a Hércules, y muy posiblemente dedicado también al culto a los emperadores divinizados. Pero entre uno y otro se levanta otro de gran tamaño, del que aún se sigue estudiando a quien rendía culto. Y los templos del foro. El templo principal de esta plaza pública, el que ocupa casi todo su espacio, se dedicó a Ceres, la Demeter griega, la diosa de la tierra cultivada. Era la madre de Proserpina tras su unión con su hermano, con Júpiter. Proserpina fue raptada por su tío, Dispater, que se la llevó a los infiernos. Tras su rapto, Ceres comenzó la búsqueda de su hija, lo que la obligó a recorrer todo el mundo, errante, sin comer, sin dormir, sin cambiarse de ropa, y con solo el grito de su hija en su cabeza. Al no encontrarla, dejó de proteger a la tierra, y ésta se volvió Estéret, alterando el orden del mundo. Por lo que Júpiter, recordemos, hermano de Ceres y padre de su hija, obligó a Dispater, hermano de ellos dos, a devolver a Proserpina a su madre. Pero Proserpina no podía volver para siempre. Tendría que pasar la mayor parte del año con su esposo, y solo durante unos meses volver junto a su madre. Así, en primavera, madre e hija vuelven a encontrarse, y esta última sube al Olimpo con los primeros tallos verdes, volviendo a su casa, en los infiernos, tras la siembra. Otro de los santuarios del foro es uno pequeño dedicado a Bonus Eventus, Dios también relacionado con la agricultura y que protegía las cosechas, repartía los bienes y propiciaba los buenos augurios. Por cierto, el nombre del griego de Bonus Eventus es Agato de Mon, y es hijo de Demeter, ¿recuerdas? La Ceres romana. Nos queda un santuario más, el de Dispater. Muy sencillo, porque apareció una inscripción que decía que un hombre llamado Lucio Aelio Fronto le dedicó a Dispater una estatua con un caballo en el foro, y de esta manera sabemos que en el foro estaba su santuario en donde se encontró no solo la inscripción, sino también la plataforma con los anclajes de las cuatro patas del caballo al que hace alusión la inscripción. El caballo, que era de bronce y del que no queda nada, era el animal que se vinculaba con este dios. Dios de los muertos y de los infiernos, su nombre no se pronunciaba para no excitar su cólera, que se podía manifestar a través de los desastres naturales. Conocido también como Plutón, el rico, aludiendo a las riquezas inagotables que la tierra ofrece, y por ello Dios protector de los mineros. Recordemos que Munigua debió su existencia a las minas que la rodeaban, y comenzó su declive cuando aquellas empezaron a dar muestras de agotamiento. En el siglo III de nuestra era, un violento terremoto la dejó herida de muerte. Gracias por ver el video.